Cómo dejar ir a esa persona que no quiere ser parte de tu vida. Cuando una persona que realmente amas y deseas en tu vida no muestra interés en quedarse, puede ser un golpe directo a tus emociones. Este video es una guía para entender por qué cuesta tanto soltar a alguien que no comparte tu mismo deseo de construir una relación duradera y cómo puedes dejar ir de manera definitiva. En esta guía, te daremos los pasos necesarios para que tomes control de tus sentimientos y, sobre todo, recuperes tu paz interior. Aquí descubrirás estrategias concretas para redirigir tus pensamientos, romper los ciclos de dependencia emocional y liberar la energía que tienes atrapada en alguien que no está dispuesto a ser parte de tu vida. Así que atento, porque lo que vas a escuchar te abrirá los ojos, aprenderás a reconocer cuando alguien simplemente no es para ti y qué hacer para dejar de pensar en esa persona. Quédate hasta el final, porque te prometo que al aplicar estos consejos, verás un cambio real en tu manera de ver esta situación. Sin importar cuánto te hayas aferrado a esa persona, podrás recuperar tu sentido de valor propio y construir una vida enfocada en tu bienestar y desarrollo personal. Empecemos juntos este camino hacia la libertad emocional, una experiencia donde el soltar no es una pérdida, sino una oportunidad de ganar el control de tu vida. Hay una especie de ilusión de completar el ciclo cuando estamos en una relación de este tipo. Los estudios de apego, como los de John Bowlby y Mary Ensworth, muestran que, en la infancia, formamos lazos de apego con quienes nos rodean y esos lazos son fundamentales para nuestro sentido de seguridad. Cuando ese lazo queda incompleto o no se corresponde, sentimos una especie de vacío que tratamos de llenar, como si necesitáramos que esa persona nos complete. En muchos sentidos, esta es una forma de buscar una aprobación emocional que nos dé paz. Pero, ¿realmente se trata de amor o es una búsqueda de llenar esa necesidad? A menudo, nos convencemos de que es amor, cuando en realidad estamos buscando sanar una herida de rechazo o de abandono. Abraham Maslow mencionó en su jerarquía de necesidades que la necesidad de pertenecer y ser amado es una de las más fundamentales para el bienestar humano. Cuando esa necesidad queda sin respuesta, solemos perseguirla en lugares que, tal vez, no son los más saludables para nosotros. Así, permanecemos en relaciones que no nos aportan valor o que simplemente no tienen el potencial de darnos la reciprocidad que necesitamos. Nos aferramos a una fantasía, a la esperanza de que la otra persona cambiará y que de algún modo validará nuestro esfuerzo o nuestros sentimientos. En este proceso, es fácil perder de vista nuestra dignidad y nuestro valor, dejándonos atrapados en una relación sin futuro. Un patrón común en quienes se enfrentan estas situaciones es la repetición de conductas que reflejan el miedo al rechazo o el miedo a la soledad. Según Vector Franco, quien desarrolló la logoterapia, nuestras elecciones y relaciones están muy relacionadas con la búsqueda de sentido. Si ese sentido parece depender de otra persona, estamos construyendo nuestras vidas alrededor de una fuente externa en lugar de encontrar ese sentido dentro de nosotros. Sin darnos cuenta, le damos a otra persona la responsabilidad de nuestra felicidad, sin ver que esta carga no debería recaer en ellos, sino en nosotros mismos. En estos casos, la dependencia emocional se convierte en un ciclo. Seguimos buscando en la otra persona una validación emocional, aunque sepamos que no está dispuesta a brindarla. Es lo que Sigmund Freud llamaría una relación transferencial en la que proyectamos en alguien de nuestro presente los sentimientos no resueltos de nuestro pasado. Nos convencemos de que esta vez será diferente, de que esta persona realmente llenará ese vacío, pero no podemos cambiar el curso si seguimos arrastrando esos patrones. La expectativa de que alguien más resuelva nuestras carencias emocionales nos hace más vulnerables a la manipulación emocional y al rechazo. Tal como explicó Erich Fromm en su libro El arte de amar, el amor verdadero no es una búsqueda de completar nuestras deficiencias, sino un acto de dar. Sin embargo, cuando nuestra autoimagen depende de la aceptación de la otra persona, perdemos la capacidad de dar de manera auténtica. Nos encontramos suplicando amor y afecto, y esta posición de vulnerabilidad se convierte en nuestra forma de relación, una forma de relación en la que nos sentimos constantemente a prueba. La clave para romper este ciclo no está en intentar cambiar a la otra persona o hacer que cambie de opinión, sino en reestructurar la manera en la que vemos nuestras relaciones. Desde la perspectiva de Albert Bandura y su teoría del aprendizaje social, aprendemos a relacionarnos imitando conductas y roles que nos parecieron éxitosos en algún momento de nuestra vida. Quizás hemos observado que la insistencia o la abnegación eran recompensadas, y sin darnos cuenta, asumimos ese rol en nuestras propias relaciones. Cuando una persona se convierte en el centro de nuestra vida, estamos dejando de lado algo esencial, nosotros mismos. Como lo destaca Rolando Goicochea, la clave de una relación saludable está en entender primero que nos motiva internamente y que nos impulsa a buscar lo que buscamos. Es decir, cuando nuestra vida carece de un sentido claro o de un propósito, resulta fácil perderse en los demás, tratando de obtener de ellos la validación y el sentido que nosotros mismos no encontramos. Nos convertimos en necesitados emocionales, atrapados en el rol de quien espera recibir. Para romper este ciclo, es importante primero reconocer que no somos responsables de cambiar la forma de ser de la otra persona. Esto puede sonar duro, pero es una de las claves para liberarnos de una relación desequilibrada. Nos convencemos de que si cambiamos algo en nosotros mismos, si somos más comprensivos o más complacientes, finalmente lograremos que nos amen de la forma en que queremos ser amados. Sin embargo, esa expectativa rara vez se cumple. Una de las cosas que enfatiza Aaron Bach, padre de la terapia cognitiva, es la necesidad de desafiar nuestras creencias sobre el amor y las relaciones. Si creemos que el amor siempre significa sufrimiento o sacrificio, entonces buscaremos inconscientemente relaciones que validen esa creencia. Pero al cuestionar esas ideas, abrimos la puerta a una nueva forma de relacionarnos, en la que la autoaceptación y el autocuidado se convierten en nuestra prioridad. El verdadero poder de soltar no está en olvidar o ignorar los sentimientos, sino en reestructurar nuestras expectativas y entender que nuestra felicidad no debería depender de otra persona. Al final del día, somos responsables de nuestra paz emocional y para alcanzarla, necesitamos aprender a diferenciar entre lo que deseamos y lo que necesitamos realmente. A veces, el dolor de dejar ir a alguien que no quiere estar con nosotros se convierte en una puerta hacia un aprendizaje mucho más profundo. En lugar de verlo como un simple fracaso o rechazo, podemos intentar comprender la relación como una lección. Cada relación tiene un propósito específico, algo que nos enseña sobre nosotros mismos, nuestras necesidades y nuestras limitaciones. Víctor Frankl hablaba de la importancia de encontrar sentido en los eventos de la vida, incluso en aquellos que duelen profundamente. Según él, el sufrimiento puede llevarnos a explorar nuestras propias capacidades y recursos internos, ayudándonos a descubrir aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Cuando miramos una relación desde esta perspectiva, el dolor se transforma en una herramienta de crecimiento. Nos permite analizar con claridad nuestras acciones, nuestras expectativas y la forma en la que permitimos o toleramos ciertos comportamientos. En lugar de preguntarnos por qué me sucedió esto a mí, la pregunta se convierte en qué puedo aprender de esto para el futuro. Las relaciones que terminan en decepción o en rupturas dolorosas tienen una carga especial de aprendizaje porque nos muestran nuestros límites y nuestras vulnerabilidades. Carl Jung argumentaba que muchas de nuestras relaciones reflejan una parte no resuelta de nuestro inconsciente. A veces, cuando terminamos una relación, estamos realmente rompiendo con aspectos de nosotros mismos que ya no nos sirven o que deben ser transformados. Quizás esa relación nos hizo ver partes de nosotros que necesitan ser atendidas, inseguridades que aún persisten o heridas que no hemos sanado del pasado. Mirar una ruptura desde este ángulo nos da la oportunidad de hacer un trabajo de introspección profundo en el que comprendemos que la otra persona también tiene sus propios procesos y desafíos y que no somos responsables de cambiarla ni de adaptarnos para encajar en su vida. Aceptar una ruptura como una lección también nos libera de la culpa y del resentimiento. Nos permite ver la situación con compasión tanto hacia nosotros como hacia la otra persona entendiendo que todos somos seres en crecimiento con aprendizajes pendientes y caminos propios. La ruptura, entonces, deja de ser una tragedia para convertirse en una etapa de aprendizaje en un proceso de reconfiguración emocional que nos ayudará en futuras relaciones. Desde la perspectiva de Albert Ellis y su terapia racional emotiva, podemos ver que muchas veces las creencias irracionales o distorsionadas sobre el amor y la relación perpetúan nuestro sufrimiento. Creemos que el amor verdadero nunca falla o que si hacemos suficientes sacrificios, la otra persona cambiará. Sin embargo, aceptar que una relación no tenía futuro nos permite liberarnos de esas expectativas poco realistas. El proceso de soltar no es solo soltar a la persona, sino también liberar esas creencias que nos mantenían atados a un ideal y real. Para muchos, aceptar que una relación terminó por una razón mayor es un paso clave para el crecimiento personal. Al interpretar una relación como una lección, dejamos de verla como una pérdida y comenzamos a verla como un aprendizaje necesario. Este cambio de perspectiva es liberador porque no solo transforma la forma en que experimentamos la pérdida, sino también la forma en que nos relacionamos con el futuro. Nos da una mayor sensación de control sobre nuestras vidas porque entendemos que, aunque algunas cosas no estén en nuestras manos, siempre podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Abraham Maslow, con su teoría de la autorrealización, sugiere que nuestras experiencias de dolor y pérdida pueden ser catalizadores para avanzar en la búsqueda de nuestro propósito y en la comprensión de nuestras necesidades auténticas. Al enfrentar el dolor de una relación fallida, nos encontramos cara a cara con aspectos de nosotros mismos que necesitan ser trabajados y reconocidos. Quizás la lección que deja la relación sea darnos cuenta de que, antes de buscar la felicidad en alguien más, debemos trabajar en nuestra propia plenitud. No todas las personas que llegan a nuestra vida están destinadas a quedarse, pero eso no significa que su paso no sea importante. De hecho, cada persona que conocemos nos da una nueva perspectiva, una nueva experiencia o un reflejo de algo que debemos comprender. En el caso de las relaciones amorosas, esto es aún más evidente, ya que es en este tipo de relaciones donde suelen surgir nuestras inseguridades y nuestras necesidades más profundas. Cuando alguien se va, nos deja con una nueva comprensión de quienes somos y de qué queremos, aunque al principio no lo veamos así. Rolando Goicochea, en muchos de sus enfoques sobre el amor propio, menciona que aprender a soltar a alguien es una prueba de cuánto valoramos nuestra propia paz interior. Si la relación nos estaba desgastando, entonces el proceso de dejar ir se convierte en un acto de autocuidado. Nos hace ver que priorizar nuestra paz y bienestar no es egoísmo, sino un acto de respeto hacia nosotros mismos. Aprender a soltar nos da la fuerza para ponernos en primer lugar, para decirnos que nuestra felicidad no depende de una relación o de alguien que no quiere estar. Erich Fromm también habló sobre el amor y la capacidad de amar sin posesión ni dependencia. Al soltar una relación que no nos corresponde, estamos aprendiendo a amar de una manera madura, que no necesita atarse a alguien para sentir seguridad. Este tipo de amor empieza con uno mismo, con el reconocimiento de que merecemos algo más que una relación vacía. Dejar ir, entonces, se convierte en un acto de amor hacia nosotros mismos, en una afirmación de nuestro valor y dignidad. Al final, una relación fallida nos muestra nuestros propios límites y fortalezas, revelándonos aquello que necesitamos trabajar para nuestras futuras relaciones. Es un recordatorio de que debemos estar completos antes de compartirnos con alguien más y que el amor propio es la base para cualquier relación sana. Cada vez que aceptamos una ruptura como parte de nuestro crecimiento, estamos construyendo un cimiento más sólido para futuras relaciones que estarán basadas en el respeto y en la autenticidad. Aceptar que una relación terminó para enseñarnos una lección no significa ignorar el dolor, sino darle un sentido. Nos da la oportunidad de despedirnos de la otra persona con gratitud por las experiencias y aprendizajes compartidos. Al verlo de esta forma, podemos soltar sin rencores ni arrepentimientos, entendiendo que, aunque la relación no era para siempre, sí era parte de nuestro proceso de crecimiento. La idea es comprender que nuestra felicidad y paz no dependen de nadie más que de nosotros mismos. En una ruptura amorosa, las palabras no dichas, los pensamientos que nunca se expresaron y las conversaciones que nunca tuvieron lugar pueden convertirse en las cargas más difíciles de soltar. A menudo, no es sólo la ausencia de la persona lo que causa el dolor, sino la ausencia de un cierre real y completo. Nos aferramos a las cosas que quedaron pendientes, a esos diálogos que sólo existen en nuestra mente y que, cada vez que los recordamos, parecen adquirir más peso y más significado. Como si esas palabras no dichas pudieran darle un sentido distinto a la historia que vivimos. En este sentido, el duelo no sólo se basa en soltar a la persona, sino en dejar ir también todas las ideas y los momentos imaginarios que creamos alrededor de esa relación. Nos convertimos en nuestros propios interlocutores, reviviendo una y otra vez cada interacción y tratando de entender qué podríamos haber hecho o dicho para cambiar el desenlace. La mente se convierte en una suerte de escenario donde repetimos los mismos actos, buscando una versión en la que todo tenga un final diferente. Las explicaciones que nunca llegaron, las disculpas que jamás se pronunciaron y los te quiero que no se dijeron a tiempo, todo eso se convierte en una especie de mochila emocional que cuesta dejar atrás. Esta situación refleja una verdad cruda. En muchas ocasiones, lo que amamos no es realmente a la persona, sino la posibilidad de lo que esa relación podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. A veces amamos más la versión idealizada de la persona, esa imagen que construimos con retazos de lo que vimos y de lo que deseábamos. En un proceso de ruptura, uno de los momentos más duros es reconocer que la realidad de esa persona no coincide con la idea que habíamos construido. Nos duele soltar la fantasía, renunciar a la idea de que quizá con un poco más de esfuerzo o de paciencia las cosas habrían sido distintas. Pero, en verdad, lo que queda atrapado en nuestra mente es una versión distorsionada de la relación, alimentada por todo lo que nunca sucedió. Desde una perspectiva psicológica, este fenómeno de aferrarnos a ideas inconclusas tiene su raíz en nuestra necesidad de control y de cierre emocional. Freud decía que cuando una situación queda abierta, sin una conclusión clara, nuestra psique tiende a aferrarse a ella en un intento de encontrarle sentido. Es una reacción natural buscar ese cierre, pero cuando no podemos tenerlo, creamos una versión alternativa de los hechos que nos ayuda a procesar el dolor, aunque muchas veces termine haciéndolo más intenso. Una de las razones por las que resulta tan difícil soltar una relación es porque al hacerlo, también soltamos nuestras propias expectativas no cumplidas. Admitimos que algunos sueños simplemente no van a realizarse. Y esa aceptación implica no solo despedirse de la persona, sino también de la parte de nosotros que creíamos que podía vivir esos sueños junto a ella. Esa es una despedida doblemente dolorosa. Alfred Adler decía que nuestra psique construye ficciones para lidiar con las realidades que nos incomodan. Una ruptura, especialmente cuando no hay un cierre claro, nos deja con un vacío que tratamos de llenar con ficciones, la versión de la relación que pudo haber sido, las palabras que nos gustaría haber escuchado, los finales alternativos que construimos en nuestra mente. Pero en algún momento debemos reconocer que esas ficciones no son reales y que aferrarnos a ellas solo prolonga el dolor. A veces, las cosas que más nos atan no son los momentos compartidos, sino aquellos que solo existieron en nuestra mente. Nos quedamos atrapados en una espiral de si hubiera hecho esto o si hubiera dicho aquello, como si pudiéramos volver atrás y corregir lo que salió mal. Pero la realidad es que esos momentos no sucedieron y revivirlos mentalmente solo nos impide avanzar. Dejar ir significa, en parte, aceptar que nunca tendremos todas las respuestas. Cuando enfrentamos una ruptura sin un cierre real, el dolor se perpetúa porque las preguntas quedan sin responder. Nos preguntamos si alguna vez nos amaron realmente, si había algo que pudiéramos haber hecho para cambiar la situación si de algún modo fallamos. Estas preguntas, sin embargo, no siempre tienen respuesta y es ahí donde empieza nuestro verdadero trabajo de sanación, aprender a vivir con preguntas que no tienen solución. Aceptar que nunca sabremos con certeza lo que ocurrió en la mente y el corazón de la otra persona es un paso liberador. Nos da la libertad de soltar no solo a esa persona, sino también la necesidad de entender cada detalle. Como decía Vector Franco, en muchos aspectos de la vida debemos encontrar sentido incluso en la ausencia de respuestas. Aprender a soltar una relación también significa soltar la búsqueda de respuestas absolutas. Al final, en una ruptura, muchas veces duele más lo que no se dijo que lo que realmente ocurrió. Duele la conversación que nunca tuvimos, la disculpa que nunca escuchamos, las promesas que quedaron suspendidas en el aire. Pero, en realidad, esa es una ilusión. Es una forma que tiene nuestra mente de aferrarse a algo para no enfrentar el vacío, para no aceptar que esa historia, con todos sus posibles finales, ya ha terminado. La sanación comienza cuando comprendemos que, aunque tengamos una lista interminable de cosas que nos gustaría decir, eso no cambiaría los hechos. Cuando aprendemos a soltar esas palabras y esos momentos que imaginamos, estamos finalmente liberándonos del peso de esa relación. Estamos dándonos permiso para cerrar el capítulo sin tener todas las respuestas, sin esperar que esa persona vuelva para aclarar lo que quedó pendiente. A veces, soltar significa entender que no todas las historias tienen un final perfecto y que algunas se quedan incompletas. Quizás esas palabras que tanto queríamos decir nunca encuentren oído y está bien. Porque, al final, esas palabras son nuestras y podemos usarlas para construir nuestro propio cierre sin depender de la respuesta o aprobación de la otra persona. Esa sensación de que la otra persona nos debe algo puede ser una de las cadenas más difíciles de romper en el proceso de soltar. Muchas veces, no es el amor lo que nos ata a esa relación, sino la necesidad de justicia o de una revancha emocional. Sentimos que nos deben una explicación una disculpa sincera, algún tipo de cierre que nos ayude a entender y, sobre todo, que nos haga sentir valorados o, al menos, respetados. Sin embargo, aceptar que quizá nunca obtendremos esa deuda emocional pagada es un paso fundamental para alcanzar la paz. Es natural querer una resolución, un final claro y definitivo que cierre el ciclo. Cuando alguien se va de nuestra vida dejando preguntas y heridas abiertas, esa falta de respuesta puede consumirnos. Nos queda una herida abierta como un capítulo inconcluso que parece necesitar la última página. Queremos que la otra persona asuma su responsabilidad, que reconozca el dolor que causó o que al menos nos confirme que el vínculo fue real y significativo. Sin embargo, muchas veces, esa persona no está dispuesta o no es capaz de darnos eso que consideramos un derecho. La idea de cierre que todos buscamos es, en realidad, una forma de buscar equilibrio, de restaurar una especie de justicia emocional. Queremos escuchar un lo siento que nos haga sentir que nuestro dolor fue válido, que nuestras emociones importaban. Y esa necesidad de cierre puede llevarnos a un punto de obsesión donde cada pensamiento gira en torno a esa última conversación que nunca tuvimos. Pero la verdad es que esperar ese cierre puede convertirse en un obstáculo para avanzar, especialmente cuando la otra persona nunca lo entregará. Víctor Frankl decía que, en muchos casos, no tenemos control sobre lo que otros hacen o dicen, pero siempre tenemos control sobre nuestra respuesta. En este sentido, el acto de soltar a alguien también significa renunciar a la fantasía de la revancha emocional. Es renunciar a la idea de que obtendremos una justicia que nos haga sentir en paz. Es doloroso aceptar que tal vez jamás escucharemos la disculpa que necesitamos. Y esa renuncia es, en sí misma, una forma de liberación. En algunas ocasiones, el deseo de volver con esa persona no es por amor o por esperanza de reconstruir una relación. Es un deseo disfrazado de venganza o de revancha emocional. Queremos demostrarle a esa persona lo que perdió, queremos que vea nuestro valor y la mente sus errores. Sin embargo, ese deseo, aunque sea natural, no nos llevará a la paz. Nos mantiene en una trampa emocional, atados a una persona que, en su momento, ya decidió no valorar nuestra presencia. Este tipo de justicia emocional que perseguimos puede hacernos sentir que seguimos en control. Pensamos que, al menos al obtener una disculpa o una explicación, algo de nuestro poder se restaura. Sin embargo, esta necesidad de justicia suele ser una ilusión, un espejismo que solo prolonga nuestro dolor. Sigmund Freud hablaba sobre la necesidad de entender el duelo no solo como una pérdida de la persona, sino también de nuestras propias expectativas y fantasías respecto a ella. Soltar, entonces, también implica soltar la expectativa de esa disculpa o esa explicación que creemos que merecemos. Aceptar que la otra persona no nos debe nada es un acto de profundo desapego y, a menudo, una lección de humildad y fortaleza. Esto no significa que nuestro dolor no sea legítimo, sino que esa justicia que buscamos puede ser inalcanzable. Muchas veces, la gente se va de nuestras vidas sin darnos el cierre que necesitamos porque no tiene la capacidad emocional para enfrentarse a la verdad de sus propios errores. En otros casos, simplemente no les importa. En ambos casos, ese perdón o esa disculpa jamás llegará. Abraham Maslow subrayaba la importancia de la autorrealización, de encontrar valor y propósito en nuestro propio crecimiento. En este contexto, el verdadero poder está en cómo logramos darle un sentido a nuestra experiencia, incluso cuando la otra persona nunca nos ofrece el cierre que esperamos. Tal vez nunca podamos cambiar lo que ocurrió o cómo terminó, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de interpretar esa historia. Soltar también significa aprender a soltar ese derecho que creemos que tenemos sobre la otra persona. La sensación de deuda emocional se convierte en una cárcel que alimenta nuestro resentimiento. Renunciar a ese derecho de justicia puede ser liberador, aunque no sea fácil. Nos permite empezar a construir nuestro propio cierre, un cierre en el que nuestra paz y felicidad no dependen de las acciones de la otra persona, sino de nuestra capacidad de seguir adelante. Aceptar que no siempre obtendremos respuestas y que esas respuestas no son esenciales para nuestra paz es un paso hacia la sanación. Nos duele aceptar que la otra persona quizás nunca reconozca el daño que causó o que jamás asuma su responsabilidad. Pero, en última instancia, nuestra paz no puede depender de sus actos o palabras. Nos corresponde a nosotros encontrar esa paz independientemente de la presencia o ausencia de la otra persona. Cada relación nos deja con lecciones y heridas y si aprendemos a sanar sin necesitar la validación o la disculpa del otro, estaremos recuperando nuestro poder personal. Si nos enfocamos en el aprendizaje que esa experiencia nos deja, estaremos construyendo un cierre auténtico, uno que no depende de factores externos. Para comenzar con este ejercicio de cierre emocional, te propongo un proceso sencillo pero profundo. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en palabras y emociones que nunca pudiste expresar? ¿Esas palabras que se quedaron dentro como un nudo que no desaparece? Es normal que, al finalizar una relación, queden sentimientos y pensamientos inconclusos. Muchos de ellos se transforman en una especie de fantasma emocional que no nos permite avanzar. Hoy te invito a tomar el control de estos sentimientos y dejarlos salir para que puedas cerrar ese ciclo y avanzar con una mayor paz. Para empezar este ejercicio, busca un espacio tranquilo donde puedas estar solo y dedicarte unos minutos. Toma una hoja de papel o un cuaderno y permite que cada sentimiento o pensamiento no dicho encuentre su lugar allí. Imagina que estás hablando directamente con esa persona que ya no está en tu vida. ¿Qué le dirías si la tuvieras enfrente? ¿Qué palabras te quedaron pendientes? ¿Qué necesitas expresar para sentir que cierras verdaderamente esa etapa? La instrucción es simple. En este papel vas a escribir todos los sentimientos, recuerdos y palabras que nunca tuviste la oportunidad de compartir. Puede ser un mensaje de agradecimiento, de dolor, de despedida o incluso de disculpas si sientes que es necesario. Lo importante aquí es que cada palabra escrita sea auténtica. Este es tu espacio y nadie más lo verá. Este es un momento de honestidad sin juicios. Para hacer este ejercicio más efectivo, puedes imaginar que estás recitándole estas palabras a una foto de tu expareja, permitiéndote un espacio de cierre en un entorno seguro. Este proceso tiene un efecto psicológico profundo, es una manera de comunicarte con esa parte de ti que quedó enganchada en una ilusión de lo que pudo haber sido. Y, al mismo tiempo, ayuda a crear una barrera entre tu vida actual y ese pasado que necesitas dejar atrás. Te has dado cuenta de que muchas veces nos quedamos atados a la idea de lo que queríamos decir y nunca dijimos. Este es el momento de soltar esas palabras, de sacarlas a la luz. No importa si son palabras de dolor, de decepción o incluso de amor. Lo que importa es que puedas expresarlas sin restricciones, dejando que esas emociones fluyan y se transformen en un alivio. Una vez que termines de escribir esta carta, tómate un momento para leerla en voz alta. Al recitar tus palabras a una foto de tu expareja, estarás simbolizando un cierre, reconociendo que ya no hay espacio para estos sentimientos en tu presente. Es como si le dieras a esas palabras el espacio para existir, sin que sigan rondando en tu mente. Para ayudarte, te dejo aquí un ejemplo de una carta de cierre que podrías usar como referencia. Querido examor, hoy, finalmente, me doy la oportunidad de decirte lo que nunca pude expresar mientras estábamos juntos. Hay tanto que se quedó atrapado en mi corazón, palabras que pensé que algún día te diría pero que, por alguna razón, nunca llegaron a salir. Me dolió ver cómo nuestra historia se fue desmoronando, cómo cada promesa que compartimos se fue desvaneciendo en el tiempo. Hubo momentos en los que realmente pensé que éramos invencibles, que juntos podríamos superar cualquier cosa. sin embargo, también reconozco que me equivoqué al idealizarte, al crear en mi mente una versión de ti que nunca existió realmente. Hoy me doy cuenta de que te vi como quería verte, no como realmente eras y eso fue un error que ambos pagamos. Te agradezco por los momentos buenos que compartimos, por las risas y los sueños que construimos juntos. Pero también quiero decirte que hubo dolor, desilusión y lágrimas que no pude compartir contigo. Me dolió que muchas veces no sintieras lo mismo que yo y que nuestras prioridades nunca parecieran alinearse realmente. Esas diferencias, aunque duelen, fueron necesarias para darme cuenta de lo que realmente busco en una relación. A partir de este momento, elijo dejarte ir. Elijo soltar cada uno de esos sentimientos de amor, de rabia y de tristeza que me anclaban al pasado. Hoy dejo de aferrarme a la idea de que necesitaba tu validación para sentirme completo barra diagonal a. Ahora entiendo que merezco un amor verdadero, uno que esté dispuesto a quedarse y a luchar conmigo. Por último, quiero perdonarme por todas las veces que me quedé cuando sabía que no debía, por cada sacrificio que hice esperando un cambio que nunca llegó. Me perdono por haber dejado de lado mis propios sueños y mis propias metas, creyendo que debía ser perfecto barra diagonal a para que me amaras. Hoy cierro este ciclo y me doy la oportunidad de mirar hacia adelante, hacia una vida llena de paz y de amor propio. Gracias por lo que fue y adiós por lo que nunca será. Fin de la carta. Ahora quiero que te prepares para escuchar una historia en la que estos consejos cobran vida y revelan su verdadero poder. Vamos a conocer el caso de alguien que, atrapado en una relación llena de dudas y palabras no dichas, decidió enfrentar sus miedos y aplicar cada uno de estos pasos para dejar ir a una persona que nunca estuvo completamente allí. Te invito a escuchar con atención porque a través de esta historia verás como el proceso de soltar a alguien que no quiere quedarse puede ser un acto de liberación personal y como, al final, cada paso conduce a una paz que, muchas veces, parecía imposible de alcanzar. Bajo el techo de aquel pequeño departamento en Ciudad de México se sentía la tensión en el aire. Los muebles, aún cubiertos de polvo por falta de limpieza y la luz tenue que entraba por la ventana creaban un ambiente sombrío. Sofía estaba de pie junto a la ventana mirando hacia el bullicio de la avenida principal mientras las gotas de lluvia caían con fuerza sobre el vidrio como si el clima también reflejara su propio estado emocional. Aquella tarde, después de semanas de evitar confrontaciones, había decidido invitar a Eduardo para tener la conversación que le había estado rondando la cabeza. No sé cómo empezar esto, murmuró, sin voltear a verlo, jugando nerviosamente con un mechón de su cabello. Sentía que su voz era apenas un eco en el silencio incómodo que se había instalado en la habitación. Eduardo, quien estaba sentado en el sofá, se limitó a suspirar. Llevaba un buen rato mirando su celular, distraído, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. Sofía, si tienes algo que decir, dilo ya, por favor, contestó él, sin levantar la mirada. Ella sintió un nudo en el estómago al escuchar la impaciencia en su voz y por un momento deseó no haberlo invitado. Pero sabía que no podía quedarse con todo lo que sentía. Había demasiadas cosas inconclusas entre ellos, palabras no dichas que aún la atormentaban cada noche. ¿Por qué ha sido tan frío conmigo últimamente? Preguntó, girándose hacia él. Hay tantas cosas que no entiendo, Eduardo. No entiendo cómo pasamos de estar tan bien a sentirme como una extraña a tu lado. Es como si estuviera hablando con un desconocido. Eduardo la miró y por un segundo su expresión cambió. Fue una mezcla de sorpresa y cansancio, una mirada que decía otra vez lo mismo. ¿Qué esperas que te diga, Sofía? Respondió, encogiéndose de hombros. No sé qué quieres de mí. Tal vez, tal vez simplemente esto ya no está funcionando. Esa frase, tan casualmente dicha, fue como una puñalada para Sofía. Sentía que todo lo que había temido durante semanas estaba sucediendo ante sus ojos y la posibilidad de quedarse sola, sin explicaciones, era insoportable. ¿No vas a decir nada más? Después de todo lo que hemos pasado, ¿te quedas solo con un ya no funciona? Preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Eduardo, necesito entender. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Eduardo soltó un suspiro largo, claramente irritado, y apartó la vista como si quisiera evadir el peso de sus preguntas. No es algo que puedas entender tan fácil, Sofía, dijo finalmente, sin mirarla. Creo que ambos necesitamos cosas diferentes. No eres tú, soy yo. No sé si quiero estar en una relación ahora. Sofía sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. La impotencia y la frustración se remolinaban en su interior. Tenía tantas cosas que decir, tantas preguntas sin respuesta. Quería entender lo que realmente estaba pasando, aclarar cada malentendido, cada duda que se había acumulado como una montaña entre los dos. Pero, no puedes simplemente decirme eso y esperar que me vaya así sin más, replicó, con un atisbo de desesperación en su tono. Siento que no tengo todas las respuestas, que te vas y me dejas llena de dudas, Eduardo. No sé cómo soltar esta relación si no entiendo por qué estamos terminando. Él se encogió de hombros como si el peso de sus palabras no tuviera ninguna relevancia para él. No todo tiene una explicación, Sofía. A veces, las cosas simplemente pasan, ¿sabes? A veces, nos damos cuenta de que queremos cosas diferentes y seguimos adelante. La simpleza de su respuesta la dejó sin aliento. Era como si él fuera incapaz de entender el huracán emocional que estaba desatando en ella. Había tantas palabras que necesitaba decir, tanto amor que aún sentía y que no podía ignorar. Entonces, todo lo que vivimos, todo lo que planeamos, ¿no significó nada para ti? Preguntó con voz baja, casi como si estuviera hablando para ella misma. Eduardo se puso de pie, incómodo, y miró hacia la puerta. Significó algo en su momento, Sofía, pero, ahora ya no. Creo que es mejor que cada uno siga su propio camino. Esas palabras se clavaron en su corazón como una última estocada. Sintió una oleada de ira y tristeza que la dejó temblando, sin saber qué decir. Lo observó dirigirse hacia la puerta, como si no hubiera nada más que agregar, como si lo que ella sentía no tuviera ninguna importancia. ¿Es todo? Murmuró, sintiendo que la desesperación empezaba a apoderarse de ella. ¿No piensas decirme nada más? Él se detuvo un instante y luego, sin volverse a mirarla, dijo, No tengo nada más que decir, Sofía. Ya te lo expliqué. Es lo que siento. Con un último suspiro, Eduardo abrió la puerta y salió, dejando a Sofía en un mar de emociones inconclusas. Ella se quedó en silencio, mirando la puerta cerrada, sintiendo como cada uno de sus miedos, sus dudas y su tristeza se remolinaban en su pecho. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza, como si el mundo exterior reflejara su propio estado de ánimo. La voz de Eduardo resonaba en su mente, las palabras que jamás pensó escuchar y las explicaciones que necesitaba, pero que él no estaba dispuesto a darle. En ese momento, comprendió que una de las cosas más difíciles no sería soltar a Eduardo como persona, sino dejar ir todas esas preguntas, esos sueños y momentos que habían construido juntos. Esa noche, la ciudad estaba envuelta en una neblina densa que se mezclaba con el eco de los autos y las luces de los bares, pero Sofía apenas podía notar lo que sucedía a su alrededor. Sentada en su cuarto oscuro, con sólo el brillo pálido de su lámpara iluminando su rostro, repasaba en su mente una y otra vez esa escena que no podía borrar. Eduardo la había visto abrazada a otro hombre, un amigo de la infancia que no tenía ninguna otra intención, y sin embargo, esa imagen había servido como combustible para una serie de malentendidos que nunca lograron aclarar. La idea de que Eduardo la considerara una mujer fácil la carcomía por dentro. Era como una espina que no podía extraer. Las horas pasaban y ella permanecía despierta, dando vueltas en su cama, enredada en pensamientos que la mantenían cautiva. No era tanto el amor lo que la ataba a él, sino la necesidad desesperada de que entendiera que estaba equivocado, que no era quien él creía. Había soñado con la conversación cientos de veces, imaginando cada palabra que le diría si pudiera enfrentarlo. Eduardo, no soy lo que piensas de mí. No soy esa persona, ensayaba en su cabeza, casi como un mantre que esperaba la oportunidad de decir en voz alta. ¿Cómo no puede ver quién soy realmente? Murmuró, observando su reflejo en el espejo. Su rostro mostraba signos de agotamiento, con las ojeras marcadas y la piel pálida. El peso de no poder aclarar su posición ante él, de no poder explicarle la verdad, la estaba consumiendo. A la mañana siguiente, sus amigas intentaron sacarla a dar un paseo, animarla a dejar esos pensamientos de lado, pero ella estaba demasiado atrapada en su propia mente para disfrutar de su compañía. Caminaban por el parque central, bajo la sombra de los árboles y las palabras de aliento de sus amigas apenas lograban penetrar su nube de pensamientos. Sofía, debes dejarlo ir, le decía María, una de sus amigas más cercanas, mientras paseaban cerca de un café. María la miraba con preocupación. No puedes seguir atormentándote por lo que Eduardo piense de ti. Él no merece tanto espacio en tu cabeza. Es fácil decirlo, respondió Sofía con un suspiro. Pero no entiendes, necesito que sepa que no soy lo que él cree. No puedo soportar la idea de que me vea de esa manera, como una mujer que no tiene principios. María frunció el ceño con una mezcla de comprensión y frustración. ¿Pero acaso cambiará algo? Aunque él creyera en tus palabras, ¿realmente quieres estar con alguien que duda de ti tan fácilmente? Sofía guardó silencio, dándose cuenta de que había dejado que su necesidad de ser comprendida, de que Eduardo la viera como realmente era, controlara todos sus pensamientos. Pero a pesar de la lógica en las palabras de su amiga, su mente seguía recreando escenarios. Cada conversación imaginaria, cada explicación que nunca había tenido la oportunidad de dar, la mantenían atrapada en un ciclo de emociones. Aquella tarde, después de dejar a sus amigas, regresó a su departamento y se sentó en el sofá, con la vista fija en el suelo, reviviendo la escena una vez más. Imaginaba cada palabra que le diría a Eduardo si lo tuviera frente a ella, como si aquella conversación pudiera devolverle la paz. Si supieras, Eduardo, si tan solo me escucharas, susurró, como si él pudiera escucharla desde donde estaba. Cada vez que cerraba los ojos, se veía explicándole todo, que el abrazo con su amigo no significaba nada, que él había malinterpretado sus intenciones, que ella siempre había sido honesta. La necesidad de redimir su imagen, demostrarle que no era la mujer que él había imaginado, era más fuerte que cualquier otro sentimiento. A veces incluso sentía que su apego hacia él no era amor, sino un intento de recuperar algo que él le había arrebatado, su dignidad. Por las noches, se encontraba revisando las viejas conversaciones en su teléfono, buscando alguna señal de que él alguna vez había confiado en ella. Era un intento desesperado por encontrar algo que justificara la relación, que le diera una razón para sostener sus emociones. Sin embargo, cada mensaje sólo servía para recordarle los malentendidos, las palabras no dichas y las dudas que se habían instalado entre ellos. Una noche, decidió escribir una carta. Quería plasmar en papel todo lo que nunca había podido decirle. No pretendía enviársela, sólo necesitaba sacar esos pensamientos de su mente. Empezó a escribir con furia, describiendo cómo se había sentido, cuánto le dolía que él no hubiera confiado en ella, que la hubiera reducido a una simple imagen distorsionada. Eduardo, escribió, me duele que no hayas confiado en mí, que hayas pensado que no era más que una persona cualquiera. Nunca me diste la oportunidad de explicarme y no puedo sacudirme la sensación de que dejaste una parte de mí en el suelo, rota. Las palabras fluían de su mente a la hoja, como si cada letra fuera una liberación. Pero, aún así, no era suficiente. Sabía que esa carta no cambiaría nada, que su imagen frente a él no mejoraría. Pero la esperanza de que él entendiera, de que viera en ella algo más que una simple aventura pasajera, seguía persiguiéndola. Cada día que pasaba, cada vez que intentaba ocuparse en su trabajo o en su rutina, su mente volvía a esos pensamientos. Se convertían en una especie de obsesión en la cual el verdadero problema no era él, sino la idea que él tenía de ella. Era esa imagen la que no podía soportar. Sofía, sin embargo, no veía la magnitud de su lucha interna. Creía que era Eduardo a quien no podía soltar, cuando en realidad era esa necesidad de redimirse ante él lo que la mantenía atrapada. Sofía se quedó mirando el mensaje que acababa de recibir de su amiga. Las palabras parecían tan simples, tan obvias, da igual lo que él piense de ti, él ya no está aquí y sólo tú sabes la verdad y sabes lo que realmente pasó. Pero en ella se encontró algo más profundo, una sacudida que parecía llegar hasta el fondo de su ser. Por primera vez, comenzó a cuestionar si realmente necesitaba que Eduardo cambiara su percepción de ella o si, tal vez, se estaba castigando por algo que nunca tuvo control. Aquella noche, después de leer esas palabras una y otra vez, algo en su interior pareció quebrarse, pero en el mejor sentido. Era como si, finalmente, una pesada carga empezara a aflojar su peso sobre ella. Esa misma noche, sentada en su cuarto, rodeada de una calma inusual, decidió que ya era hora de escribir una carta para Eduardo, pero no para enviársela. Esta carta sería su manera de soltar todo aquello que había quedado atrapado en su pecho, de dejar ir las palabras no dichas, los malentendidos y, sobre todo, esa versión de sí misma que sentía tan ajena. Tomó una hoja de papel y, con un suspiro profundo, comenzó a escribir con una sinceridad que nunca antes había sentido. ¿Sabes qué? Me da igual lo que pienses de mí, escribió, sintiendo como su corazón latía fuerte al plasmar esas primeras palabras en el papel. Hoy declaro que me importa poco con qué imagen de mí te fuiste. Durante demasiado tiempo me aferré a la idea de que podía cambiar lo que pensabas de mí, pero ahora entiendo que no importa cuántas explicaciones hubiera intentado darte, nada habría cambiado el hecho de que nuestra historia terminó y con ella, todas las respuestas que nunca se dieron. Su mano temblaba un poco, pero siguió escribiendo, dejando que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser, como si estuviera desterrando un fantasma que llevaba mucho tiempo persiguiéndola. Te dejo ir a ti y a todas esas explicaciones que nunca te pude dar y que, a decir verdad, ahora que escribo esta carta, ya no me importa aclarar. He pasado demasiado tiempo creyendo que necesitaba tu aprobación, que necesitaba que me vieras como yo quería que me vieras. Pero hoy me doy cuenta de que la única persona que tiene que vivir con esta versión de mí soy yo y con eso basta. Lo que pienses de mí ya me da igual. Sofía se detuvo por un momento, dándose cuenta de lo liberador que era escribir esas palabras, sentirlas como una verdad que resonaba dentro de ella. Dejó que las lágrimas fluyeran, no de tristeza, sino de una paz que comenzaba a sentir por primera vez desde que Eduardo se había ido. Quizás nunca te expliqué las cosas, continuó, tal vez merezca que me veas como lo peor del mundo. ¿Y sabes qué? Lo admito, quizás lo merezca, pero eso ya no me pertenece. No quiero cargar con el peso de lo que tú pienses, de si me consideras buena o mala. Así que, gracias, pero no. Hoy cierro este ciclo y con él todas esas palabras que nunca se dijeron. Con un suspiro profundo, terminó de escribir. Se dio cuenta de que, más que una despedida para Eduardo, esa carta era un cierre para ella misma. Era una declaración de independencia, una promesa de que a partir de ese momento dejaría de medir su valor según lo que alguien más pensara. Sofía leyó la carta en voz alta, mirando la foto de Eduardo una última vez. Las palabras salieron con fuerza, cada una cargada de todo lo que había sentido en el tiempo que estuvo atrapada en aquella relación y en aquella imagen de sí misma. Cuando terminó, sintió un alivio inmenso. Era como si cada palabra hubiera sido un ladrillo que quitaba de sus hombros. Doblando la carta con cuidado, decidió guardarla en una caja junto a los recuerdos de su relación, pero esta vez no para aferrarse a ellos, sino para recordarse a sí misma lo lejos que había llegado. En el caso de Sofía, su historia representa una de las realidades más comunes, aunque menos reconocidas, de las relaciones humanas. No siempre son los sentimientos profundos o los recuerdos compartidos lo que nos impide soltar a alguien, sino más bien los temas inconclusos, las palabras que quedaron en el aire y las aclaraciones que nunca se hicieron. A veces, lo que realmente ata a una persona a otra es una colección de preguntas sin respuesta y una sed de justicia emocional. Esta situación genera un ciclo interminable de lo que el psicólogo y terapeuta Erich Fromm describió como apego simbiótico donde dos personas permanecen psicológicamente ligadas no por amor, sino por la necesidad de resolver asuntos pendientes que, en muchos casos, jamás encontrarán resolución si no es a través de una catarsis personal, como la que finalmente experimentó Sofía. Uno de los aspectos que más afecta a una persona cuando queda atrapada en una relación con cabos sueltos es el sentimiento de que algo esencial quedó pendiente. Según el psicólogo Corollón, estas sombras o aspectos no resueltos de una relación suelen proyectarse en la vida de la persona, generando fantasmas internos que persisten hasta que se enfrentan. En el caso de Sofía, sus intentos por explicarse ante su expareja y limpiar su imagen eran, en realidad, un reflejo de su lucha interna por autocomprenderse y reconciliar su propio valor sin depender de la opinión de alguien más. Esta es una de las mayores dificultades en las rupturas, comprender que no se necesita la validación del otro para dar un cierre a una etapa. La historia de Sofía también destaca una idea central en la psicología del apego, un tema extensamente estudiado por John Bowlby y Mary Ensworth. Ambos argumentaron que el apego no es solo una cuestión de amor, sino una construcción de seguridad emocional. Al ver que Eduardo tenía una percepción de ella que no compartía y con la que no se identificaba, Sofía se sintió amenazada en su autoimagen. Esta discrepancia entre cómo ella se veía y cómo pensaba que Eduardo la veía se convirtió en un nudo que le impedía avanzar. En su caso, el apego se construyó no tanto alrededor del amor como de la necesidad de restaurar su sentido de identidad y limpiar su reputación. Es un ejemplo claro de lo que el psicólogo Carl Rogers describe como la incongruencia entre el yo ideal y el yo percibido. En psicología, también existe la idea de la disonancia cognitiva desarrollada por Leanne Fastinger. La disonancia ocurre cuando una persona tiene dos ideas contradictorias sobre sí misma generando una tensión interna. En Sofía, esta disonancia surgió al saber que, aunque sus intenciones en la relación fueron sinceras, Eduardo la veía como una persona fácil o de segunda categoría. Este conflicto interno la mantuvo enredada en la relación intentando reconciliar su propia imagen con la que percibía Eduardo. Este tipo de tensiones a menudo resultan mucho más difíciles de soltar que los recuerdos de una relación feliz porque involucra nuestra percepción personal y la necesidad de afirmar nuestro valor. Además, el concepto de justicia emocional es otra pieza clave para entender la situación de Sofía. Según el psicólogo Robert N. Wright, la búsqueda de justicia emocional implica la necesidad de que el otro reconozca el daño o la falta de comprensión que nos causó. Sofía quería aclarar su posición para que Eduardo la entendiera y respetara por lo que realmente era. Este deseo de justicia emocional la mantuvo atrapada en la relación mucho más de lo que podría haber durado su afecto. Al final, lo que buscaba era un cierre, algo que generalmente nunca proviene de la otra persona, sino de la capacidad de perdonar y dejar ir, tal como hizo Sofía al escribir su carta. A veces, también ocurre que las personas quedan atadas a relaciones por un fenómeno que Vector Franco describió como la búsqueda de sentido. Las relaciones que terminan abruptamente o en medio de malentendidos nos dejan con una sensación de vacío y una falta de sentido. Para Sofía, el sentido de su relación estaba vinculado a la idea de que ella representaba algo valioso en la vida de Eduardo. Al descubrir que no fue así, se encontró en la necesidad de buscar un nuevo propósito para esa etapa de su vida, lo cual se facilitó cuando se liberó de la necesidad de ser entendida por él y comenzó a valorar su propia narrativa y sentido personal. Otro aspecto importante que observamos en la historia de Sofía es lo que Aaron Bach, el padre de la terapia cognitiva, llama pensamiento catastrófico. Este tipo de pensamiento genera la falsa creencia de que la opinión de Eduardo define su valor, llevando a Sofía a cuestionarse su propia valía solo porque él no la respetó como esperaba. Este tipo de pensamiento es una trampa que amplifica la ansiedad y el apego innecesario a ideas que no se basan en la realidad. Superar este pensamiento irracional requiere, como lo hizo Sofía, dar un paso atrás y ver el panorama completo, algo que ella finalmente consiguió al escribir la carta de cierre. El concepto de aceptación radical, promovido por la psicóloga Marsha Langham en el tratamiento de trastornos emocionales, se refleja también en la historia de Sofía. La aceptación radical implica aceptar las cosas tal como son sin tratar de cambiarlas, aun cuando nos causen dolor. Para Sofía, la aceptación fue fundamental para poder soltar, ya que finalmente comprendió que la opinión de Eduardo no cambiaría y que ella no tenía control sobre ello. Este acto de aceptación la llevó a liberarse de la expectativa de que alguna vez pudiera modificar la imagen que él tenía de ella. Finalmente, es clave en esta historia el rol de la autoafirmación, un proceso que el psicólogo Carl Rogers define como la capacidad de reconocer y respetar nuestros propios sentimientos, pensamientos y deseos. Cuando Sofía dice, me da igual lo que pienses de mí, está practicando la autoafirmación. Deja de esperar que Eduardo la valide y decide ser suficiente para ella misma, asumiendo que su propio valor no depende de la aceptación de los demás. En conclusión, la historia de Sofía demuestra que, a veces, lo que nos une a una persona no es el amor, sino la necesidad de cerrar ciclos y de alcanzar una justicia emocional. El reconocimiento de esto es esencial para poder avanzar y los psicólogos han aportado diversas herramientas y teorías que pueden ayudarnos en este proceso. Poseo la libertad para odiar a quien sea. Me doy cuenta que mi alma posee mucho más libertad que antes, tanto para odiar como para amar. La frase de Kikyo, el personaje creado por Rumiko Takahashi, encierra una sabiduría profunda que en el contexto de este análisis resuena con una fuerza particular. Poseo la libertad para odiar a quien sea. Me doy cuenta de que mi alma posee mucha más libertad que antes, tanto para odiar como para amar. Esta declaración es un recordatorio poderoso de que en nuestras manos está la capacidad de escoger nuestros sentimientos, de definir a quien le damos espacio en nuestro corazón y a quien, en cambio, le cerramos la puerta de nuestra energía emocional. Más allá de los vínculos de amor o de los impulsos del odio, hay una tercera dimensión en la cual podemos habitar, la indiferencia. La indiferencia no es el vacío o la frialdad insensible. Es, de hecho, un estado de liberación emocional, de paz mental, donde hemos decidido soltar las emociones tóxicas y abrazar nuestra libertad de ser. Este estado no se alcanza de un día para otro, sino que implica reconocer el poder que tenemos sobre nuestra vida interior, aceptando que los sentimientos que nos atan a una relación pueden ser también los mismos que nos liberen cuando los miramos sin apego. Llegar a un punto donde me importa poco lo que el otro piense de mí significa, en realidad, asumir la independencia emocional y abrazar una identidad firme que no requiere de validaciones externas. La indiferencia es el estado de equilibrio supremo, el que nos permite finalmente dejar de sentir necesidad de respuesta y de reconocimiento. En lugar de dejarnos llevar por las polaridades de amor-odio, la indiferencia se convierte en un acto de autoafirmación. Es la libertad de decir, no necesito la aprobación o la disculpa de alguien más para sanar. Esto es, en esencia, el dominio de nuestro propio ser y un paso hacia la paz que sólo podemos darnos nosotros mismos. Es entender que la verdadera libertad radica en la capacidad de elegir, de decidir a quién o a qué dedicamos nuestro tiempo y energía. Ahora te pregunto, ¿qué harás con esta libertad? ¿Te permitirás tomar las riendas de tus sentimientos, dejando atrás la necesidad de que alguien más te valore o entienda? Reconocerás y usarás tu libertad para amar, para dejar de amar o incluso para alcanzar la indiferencia. Porque en el momento en que decides no sólo a quién amar, sino también a quién dejar de amar, te vuelves dueño de tu paz. Tienes en tus manos la opción de soltar, de tomar ese poder y permitirte ser indiferente cuando lo necesites. Entonces, ¿tomarás este camino hacia tu libertad emocional? La libertad de elección es, sin duda, uno de los mayores poderes que poseemos como seres humanos. Desde el primer instante de conciencia, esta capacidad de decidir, de tomar caminos y optar entre un destino y otro es algo con lo que nacemos. No importa las circunstancias en las que uno crezca o las limitaciones que pueda enfrentar en la vida, este don inherente a la conciencia nos permite determinar nuestra realidad interior. La elección no es sólo una herramienta, es el mayor acto de libertad personal y una muestra profunda de nuestra autonomía. Es el recordatorio de que, aunque las circunstancias sean externas, la interpretación y la reacción que tengamos hacia ellas son, en última instancia, elecciones propias. Elegir entre el amor y el desapego, entre el perdón y el resentimiento, no es sólo una acción consciente, sino una expresión de nuestra identidad. Este regalo no está condicionado ni limitado por factores externos, al contrario, es nuestra capacidad de responder ante cualquier situación de la forma que consideremos mejor. Esta libertad de decisión nos da una poderosa independencia y la posibilidad de reinventarnos cada día, tomando decisiones que honren quienes somos realmente y lo que deseamos para nuestro futuro. Tener la libertad de elección implica reconocer el peso y el valor de nuestras decisiones. Cada elección, por pequeña que parezca, modela nuestro carácter y establece el rumbo de nuestras vidas. Elegir cerrar un ciclo, dejar atrás a alguien o simplemente decidir que nuestras emociones no estarán atadas al comportamiento de otra persona es un acto de valentía y autodefinición. Con cada decisión, reafirmamos nuestra autonomía, rechazando la idea de que alguien o algo externo puede controlar nuestra paz mental. Este poder innato de elegir también nos muestra que, aunque podamos enfrentarnos a emociones difíciles y relaciones complicadas, tenemos la capacidad de gestionar cómo nos afectan. Al escoger la libertad emocional, estamos reconociendo que no necesitamos que las acciones o palabras de otro determinen nuestro valor ni condición en nuestro bienestar. Podemos amar con plenitud y, del mismo modo, decidir dejar de amar o de necesitar esa validación. Este poder es constante y nunca desaparece, aunque a veces lo olvidemos. El hecho de que nacemos con la habilidad de elegir significa que, incluso en los momentos más oscuros, contamos con la capacidad de decidir dar un paso hacia la luz. Es nuestra responsabilidad y, a la vez, nuestro privilegio. Esto es lo que permite que el amor propio florezca y que podamos transformar cualquier experiencia, buena o mala, en una oportunidad de crecimiento. Es este poder el que nos permite no sólo dejar ir a quien no desea estar en nuestras vidas, sino hacerlo sin resentimiento, con la paz que brinda una elección libre y consciente. Es nuestra libertad de elección la que nos da el poder de decidir cuando una relación ha cumplido su propósito en nuestra vida. No necesitamos esperar a que alguien más cierre un ciclo por nosotros, somos nosotros quienes tenemos la capacidad de soltar, de dejar ir. No se trata de olvidar, sino de entender que esta libertad es una constante que nos recuerda que la felicidad y la paz dependen de lo que decidamos permitir o no en nuestra vida. De esta manera, incluso cuando una relación no resulta como esperábamos, tenemos el poder de decir, esta es mi vida y elijo mi paz sobre cualquier recuerdo. En cada paso que damos, estamos ejerciendo este poder inmanente. Elegir, día tras día, cómo reaccionamos, cómo vivimos y cómo amamos es una de las mayores expresiones de nuestra humanidad. Es una libertad que, una vez reconocida, nos impulsa a elegir sólo aquello que nutre nuestra esencia, nuestro bienestar. Saber que somos libres de elegir nos da la fortaleza para salir de relaciones que no nos hacen bien y caminar hacia un futuro en el que nuestra elección principal sea siempre nuestro bienestar. Así que, ahora que has tomado conciencia de este poder, pregúntate qué vas a elegir a partir de hoy. ¿Optarás por la paz y la independencia emocional o te aferrarás a la necesidad de validación externa? Este poder, que siempre ha sido parte de ti, es el mismo que te permitirá crear una vida llena de amor propio y respeto por tus emociones. Para seguir profundizando en este viaje hacia una libertad emocional plena, te invito a conocer el curso de Rolando Goicochea sobre amor propio, el cual encontrarás en el primer comentario de este video. Aquí aprenderás a aplicar este poder en todas las áreas de tu vida, logrando el equilibrio que necesitas para ser una persona emocionalmente libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!